Ok Mario Mario te preguntaría a ti pero eres de letras No me vales Tienes que calcular la derivada de la función y sustituir la x Ok Vale Es que he hecho eso y no me da O sea he derivado la función Igual la he derivado mal De España Te traje alcohol también María por favor deja de salirte un liste Quédate en mi directo Que quiero hablar con una persona contundente ¿Ha repetido no? No, 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 no No No, no sé dónde lo compré ya Me lo trajo el diablo Es que yo creo Es que yo creo que lo he hecho bien Estoy volviendo loca O igual es que no se resta ni sumar Gracias Eric Socorro Además todo va de más deberes Eres muy linda Gracias ¿Cómo te llamas ir a ella? Es que yo creo que lo he hecho bien Esta parte tiene que estar bien Porque es la mala No No lo es Encima mañana tengo matemáticas Si te he contestado Que es que a ver He hecho la derivada de la función ¿Vale? Y lo hago metido El punto que me dan Pero es que me da mal Me da mal Paso al colegio Bueno, menos ¿Sabes que si arrugan los folios No se pueden reciclar? Enseña eso que te ayudo Mario, no seas impaciente Ya, si la derivada está bien Debería estar todo bien ¿La derivada ha metido el punto? Es que igual la he derivado mal Vamos a buscarla en Google Me gusta tipo Temeas Mario Y vale Gracias La derivada además es muy simple Muy, muy simple O sea, como la he hecho mal Es que me salgo de bachiller 1 entre X Menos 1 Mañana en Claves es la que más clave lo tenga todo No me ves con la cara Yo ya no me entero de 3 Tengo mucho frío ¿Qué, qué, qué? ¿Os aseguro que tienen que tener un sonido? Ah, qué guanada ¿Dónde eres de Vitoria? Estoy roja porque me duele la cabeza Y odio pensar Aunque me evite a dormir en nada No, es que yo no he puesto esto 1 Entre X Menos 1 Es que la derivada es muy simple Como la he hecho mal Ir Como la he hecho mal me voy a reír mucho ¿La he hecho bien? Ah, no Pues si la de abajo no se deriva Es que es X menos 1 La X No, tío No estoy volviendo loca ¿Te gusta matemáticas? No Definitivamente no Ya, la profe me va a echar la bronca, tío Porque parece que no lo he intentado Y llevo una hora La de abajo Si es una división Y solo hay un número entero Tengo 1 entre X menos 1 ¿Cuál es la derivada? Es menos 1 Y abajo X menos 1 a la 2 Son solo números ¿Tú dónde te has quedado? ¿Metas? ¿Metas qué? Tengo un 4 de batería, eh Igual debería venir a cargar el móvil y tal No estoy agobiando Tetra, alcohol, también Consecret Seguro que sí, Mario Seguro que sí Es de Vitoria Es que ya os responden hasta ahí Eso me parece genial Somos vecinos lejanos, claro No he hecho nada No me parece bien No se va agobiando Ya mismo eres madre de la niña Sí, sí ¿Sabes que mi padre me ha dicho que me vaya a estudiar Andalucía? No le sabes eso Pablo, por favor, no me agobies ¿Qué? Yo creo que lo estoy haciendo ¿Qué te pasa, galletita? Todas mienten, tienen el nombre Es que eso es terrible Y a tu padre que es una máquina Aceptar la invitación Oye, pues me lo estoy pensando, eh Para allí por lo menos hace calor Es que tengo universidad allí, eh Mi padre prefiere que me vaya para allí que para Madrid Yo también lo apoyo ¿Qué parte de Andalucía? No sé ¿Qué acento tan hermoso? Gracias El mejor playa Costas de hombre fiel No hay hombres fieles Qué guapa tío, guapa tú Paula Leiduin Es que no tengo las gafas y no veo ¿Qué estás estudiando? No estoy estudiando Estoy estudiando matemáticas ¿Alguien me puede decir cómo es la derivada? Por favor Es que la derivada me da ahí Eso no puede ser Igual sí En fin Y si lo hago así En plan Lo hago una Tu película favorita No, película no Pero serie crónica Bueno, borramos Como que no ha pasado nada de esto No ha pasado Los hombres son fieles Sí Esta Esta Ah, que sí Escucha Entran cinco horas Me voy a rajar A ver Esto está bien Lo que está mal Es Te tengo que preguntar Nada de cosas Voy a poner el cargador Y a poner algo para beber Porque A este paso ¿Conoces a John? Depende de qué mujer pilles A ver si tengo un cargador aquí Tres de batería Vale Vale, vale A ver si me llega la alargadora Esta aquí Uy Tengo una de cables aquí Madre Que mentiras Que mentiras A morres muy buenas Muy buenas Que os voy a ir Tres de batería